Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Dios bendiga la iglesia. Dios bendiga el pueblo de Dios. Esta es su hermana y amiga de siempre, la hermana Wanda Osorio que les saluda. Y en esta ocasión estamos de fiesta y me estoy reportando como en todos los videos anteriores me reporto con ustedes para dejarles saber lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando, el avance que hemos estado alcanzando con lo del proyecto Un Nuevo Adorador. Lo prometido es deuda y no puedo dejar de anunciar las cosas que hemos podido completar. Por ejemplo, ahora mismo estamos planificando el video de una de las adoradoras. Entonces surgió un pequeño cambio porque en el último video yo les había dejado saber que íbamos a grabar el video de esta sielva del Señor, de esta adoradora. Sin embargo, pues se ha retrasado un poquito, pero vamos a hacer un cambio y vamos a adelantar a una de las adoradoras que ya terminó su cántico. Y aunque ella no quiere presentar un video como tal, hemos decidido lanzar el cántico de esta jovencita en una forma un poco diferente. No va a ser en forma de video, respetando pues que ella no desea hacer un video a mí y la respaldamos 100% en todo lo que ella desea hacer. Así que vamos a estar próximamente lanzando la alabanza, la oración por labios de la jovencita Cristaliz. También estamos trabajando con un evangelista poderoso en las manos del Señor, que todos ustedes lo conocen. Y si no lo conocen, este es el momento de que usted pues conozca a este joven caballero evangelista del Señor, que tiene un testimonio poderoso y está haciendo un meli de coritos en el cual ha incluido un pedacito de su testimonio donde el Señor hizo un milagro poderoso. Y me refiero a nuestro hermano Héctor Alejandro. Y me refiero a nuestro hermano Héctor. Que su espíritu se anime en el Señor y desee buscar el rostro de nuestro Rey. Todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho esmero, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Le doy gracias a todo el equipo que ha estado trabajando. Le doy gracias a todos los hermanos que han colaborado. Y en medio de mi dolor sentí a tu abrazo. Ve como la canción va creciendo. Cuando el corazón estaba hecho a pedazos. Puente dice así. Hoy vivo y respiro tu amor. Y ves... Segundo verso dice así. No estuve allí cuando resucitaste. Tampoco cuando... De entremedio, el testimonio, versos bíblicos. De eso es. Eso lo vamos a hacer después. Después que tú cantes eso. La guerra se formó. La guerra se formó. La guerra se formó. La guerra. Y ahí yo termino. Le doy gracias a todo este equipo de profesionales que nos ha ayudado. Este álbum sale pronto lleno de bendiciones. Y esperamos que sea del deleite de todos los que los escuchen. Y bueno, solamente quería anunciarles que ya para el día 16 de octubre estaremos lanzando el cántico. La oración por labios de nuestra hermanita joven Cristalí. Cuando oras sin cesar, el enemigo de ti huirá. La oración pudirá. Todo llogo de maldición. Y vamos a seguir pues avanzando con este proyecto. Y nuestro hermano Héctor Alejandro pues está haciendo lo propio. Mañana jueves, él continuará en el estudio para terminar los últimos detalles de su cántico. Y estaremos luego haciendo un video poderoso con este meli de coritos. Incluyendo un pedacito de su testimonio. Va a ser una bendición súper poderosa. Así que todos pendientes de esta bendición. Ya espero que antes de que este año termine, este álbum salga como un regalo de parte del señor por este año que no ha sido fácil. Pero hemos trabajado en contra de la adversidad. Hemos trabajado en contra de la oposición. Y hemos podido sobrepasar todos los obstáculos. También tenemos una sorpresa para el final. Tendremos un cántico que estaremos cantando todos los adoradores de este álbum. Estaremos en ese cántico alabando al señor juntos. Y también tendremos un video que vamos a estar firmando con este último cántico donde vamos a estar adorando todos juntos. También pues esperen otros cánticos que vienen. Solamente les estoy adelantando alguito. Pero esté bien pendiente porque todo esto va a ser una experiencia muy linda para estos hermanos. Y para todos aquellos que están experimentando diversas pruebas. Ya que estos himnos, estos cánticos están ungidos, están llenos de la gloria del señor. Así que Dios me los bendiga. Dios me los cuide mucho a toditos. Y esperamos pues que todos sean edificados por todas las cosas que estamos haciendo. Porque lo estamos haciendo todo para la gloria y la honra del señor. Gracias por su tiempo. Dios me los bendiga. Esta es su hermana y amiga de siempre. La hermana Wanda Osorio que se despide. Hasta el próximo video. Dios me los bendiga.